bienvenidos hoy analizaremos el canal de iber alejandro y cuánto dinero gana se trata de un youtuber mexicano que nos comparte noticias y que cuenta con una comunidad de más de un millón de suscriptores y además está subiendo muchísimo contenido podemos ver varios vídeos shorts eso para hacer un cálculo de sus ganancias pues nos lo va a complicar sin embargo un detalle a destacar que me ha gustado muchísimo es las miniaturas unas miniaturas que la verdad seguro le generan un alto ctr es un click to raid un alto porcentaje de clics porque veo que están muy bien hechas llamando la atención y podemos ver que cuenta con muchísimas visitas además de además de subir una gran cantidad de vídeos vamos a ver cuándo empezó este youtuber en la plataforma de youtube los primeros vídeos que subió y podemos ver que hace más de ocho años que empezó su canal subiendo pues raps románticos vistas de raps vídeos sobre amor y luego ya se enfocó más al tema de las noticias vamos a ver los vídeos más populares los que más visitas le han generado a iber alejandro y tenemos a este vídeo que subió hace tres años con más de cuatro millones de visitas tenemos un vídeo de el chapo con cuatro millones y varios vídeos que superan el millón de visitas entre ellos algunos shorts así que vamos a ver sus estadísticas el día de ayer analizamos el canal de mexcali rodríguez os recomiendo que veáis el análisis y si os gusta o suscribir podemos ver que ha subido a largo de estos ocho años tres mil quinientos noventa y nueve vídeos una gran cantidad y ha acumulado un total a largo de los años de 383 millones de visitas su canal está yendo como la espuma no podemos ver que ha generado cinco millones doscientas treinta y siete mil visitas un cien por cien más que el periodo anterior gran crecimiento podemos ver como tan solo en una semana ha obtenido dos millones de visitas y tenemos este increíble pico con más de cuatro millones y medio de visitas del noviembre 7 al noviembre 13 en tan solo una semana más de cuatro millones una barbaridad esto es amigos y vamos a ver su gráfico histórico para ver la evolución de su canal podemos observar su pico más alto en julio de 2020 donde logró 26 millones y media de visitas lo podemos ver este bajón que llegó al millón 160 mil beseta visitas en enero de 2021 y luego ha tenido algún que otro pico y ahora pues está manteniendo entre las tres y las seis millones de visitas hazme saber en los comentarios si conocían a iber alejandro que os parece su canal sus noticias que comparte qué opináis y vamos a ver cuánto gana en youtube iber alejandro con estas 5 millones 237 mil visitas generadas en los últimos 30 días en el último mes dividimos entre mil para saber el cpm entre dos ya que no todas las visitas se monetizan y por el tema de los shorts pues reduciremos bastante su cpm ya que muchas visitas provienen de los vídeos shorts ya sabéis que generan apenas unos dólares cada millón de visitas por lo tanto pondremos un cpm aproximado de haremos la mitad de 0.8 ya que más o menos el 50% de visitas pues provienen de los vídeos shorts así que pondremos este cpm por lo que estaría ganando 2.094 dólares que sin embargo no está nada mal opináis de estas ganancias está generando iber alejandro con su canal y el día de mañana veremos a tu profe de reed de relaciones internacionales háganme saber a qué otro youtuber les gustaría que análisis analizar amos muchas gracias a todos por el apoyo mañana tenemos nuevo vídeo a la misma hora y nos vemos muy pronto